TRIKEYE Suscriptores del periódico Reformar visitaron el Museo TRIKEYE, que se encuentra en Plaza Antara, ubicada en Polanco, Ciudad de México. TRIKEYE es el primer museo de realidad aumentada del mundo, que utiliza la tecnología en sus exposiciones para producir emocionantes fotos y videos que interactúan con la audiencia que los visita. Los suscriptores vivieron diversas experiencias, como conocer un dragón marino que expulsa fuego por la boca mientras ellos están de pie sobre un puente de troncos. También sumergirse y nadar con tiburones ballena en un tanque gigante. Incluso conocer ojos polares mientras están sentados en acantilados de hielo, entre otras divertidas salas. Fue sin duda un día lleno de diversión en familia. Al concluir el recorrido, los suscriptores pudieron degustar una deliciosa paleta de hielo holística. Estuvo paderísimo, gracias por invitarnos. Muy recomendable. El museo nos encantó. Está muy padre. Muchas gracias al Club de Suscriptores Reforma por la invitación. Gracias Reforma, de verdad. Increíble tándar. Wow, no dejan de venir al museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!